El Club de Ciencias Cromosomas del Colegio Monseñor Aleman organizó con nosotros esta actividad para reunir al club. Invitó también a otros estudiantes de la misma institución. Así que tenemos 30 chicos que van a hacer una actividad con nosotros. Van a plantearse una pregunta y resolverla usando el método científico, haciendo un experimento simple y viendo el microscopio. Y nosotros hacemos este tipo de actividades con microscopios periódicamente en el polo. Recibimos colegios que piden turnos, vamos a decirle, en nuestra página. Y organizamos visitas cada 15 días, bueno, o dependiendo del mes. Así que estamos constantemente recibiendo colegios y chicos de todas las edades que usan microscopios, hacen robótica, programación y ven impresoras 3D y usan realidad aumentada con Oculus acá en el polo. Así que bueno, estamos tratando de hacer actividades para los clubes de ciencia de la provincia. En Río Grande también se van a juntar el viernes 3 por la tarde, también con microscopios. Y bueno, acá estamos haciendo ciencia con los chicos. Esta actividad también se va a replicar abierta para todo el público. Sí, el viernes, este viernes 20 a las 16.30 se van a estar haciendo una actividad con microscopios y plantas por el Día de la Fascinación por las Plantas, que es un día internacional para concientizar a la gente sobre la importancia de las plantas en el planeta. Y bueno, eso también es con inscripción previa. Ya estamos llenando el cupo, pero de todos modos la demanda a nosotros nos ayuda un montón porque nos ayuda a replicar la actividad en el futuro, así que están todos invitados a sumarse. Los colegios que se quieran sumar a este espacio, ¿cómo pueden hacerlo? Lo hacen en el Facebook y las redes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología o del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y también pueden acercarse al polo, acá en la mesa de entrada también pueden conocer los horarios y anotarse.